En el estudio nos acompaña el licenciado Ángel Castillo, él es director de ventas del Hotel Misión Mérida, Panamericana. 35 años, una cadena 100% mexicana que lo está celebrando por todo lo alto. Ángel, bienvenido aquí a Radioforma, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenas noches. ¿De qué manera lo están celebrando este 35º aniversario de la cadena Hoteles Misión en el caso Mérida? Gracias, bueno, la cadena tiene 35 años, estamos celebrando sus primeros 35 años con 35 hoteles en el país. Son 34 en el país y uno en Macal, en Texas, que es el más nuevo. Tenemos 3.500 habitaciones en toda la cadena y bueno, nuestra oferta cubre turismo de placer, de negocios y de reuniones. Para celebrar estos 35 años en el Hotel Misión Mérida, Panamericana, estamos tomando cuatro vertientes. La primera es en el restaurante La Casa Antigua. En este restaurante celebramos nuestros 35 años con un 35% de descuento en alimentación, en comidas, básicamente de 1 a 6 de la tarde. El segundo punto, como celebramos, es en el Bar La Trova, el célebre Bar La Trova, donde han desfilado artistas como Sergio Esquivel, como Trova Nova, como Carlos Gil. Actualmente estamos presentando al trío Los Quijotes. El objetivo de este espacio de La Trova es redescubrir esa tradición de nuestro pueblo, la Trova Yucateca. Y aquí estamos otorgando a todos nuestros televidentes un 15% de descuento en su consumo total y con la entrada libre. El tercer punto, como estamos celebrando, aprovechamos también la celebración del Mundial. Ya ves que el día de mañana comenzamos, arrancamos. Vamos a tener cinco pantallas en el restaurante La Terraza, que está junto a la alberca. Vamos a tener paquetes de desayunos desde 35 pesos, el desayuno buffet va a costar 90 pesos y paquetes de comida desde 50 pesos. Aquí nuestros clientes, nuestros amigos, pueden ir con la familia, con sus amigos y pueden refrescarse en nuestra alberca sin ningún costo adicional. Y el cuarto punto, como estamos celebrando, es que queremos incluir también a las empresas que durante estos 35 años nos han distinguido con su preferencia. En Hoteles Misión, en estos 35 años, hemos atendido a más de 7 mil empresas e instituciones que han realizado con nosotros más de 10 mil eventos. Un total de un poquito más de un millón de ejecutivos. Para que estas empresas que nos han distinguido celebren con nosotros, le estamos otorgando nuestros salones sin costo en el consumo del Coffee Break. Ok. Hablabas de cortesías para la gente que nos está escuchando de 5 a 6 de la tarde. Aquí en Radio Fórmula, 920-6893 con 5 líneas. Correcto. Sí. Dos cortesías, dos desayunos para dos personas, a las primeras dos personas que nos llamen y nos digan cuántos años cumple Hoteles Misión. Creo que lo dijimos. Hace unos minutos. Ángel, ¿alguna invitación más? Reiterar todo esto. Agradecer a todos nuestros clientes y amigos. Y bueno, recordarles que Hoteles Misión hoy por hoy representa una nueva forma de crear y dar hospitalidad mexicana. Porque en Hoteles Misión somos el arte de la hospitalidad. Calle 59 por 54 y 52, Centro Histórico de Mérida. El teléfono 923-95-009-395-00. Para mayor observación. Es el licenciado Ángel Castillo, director de ventas del Hotel Misión Mérida, aquí en la ciudad de Mérida, Mérida Panamericana. Vamos a una breve pausa, regresamos enseguida. Les recuerdo las dos cortesías para las primeras dos llamadas telefónicas. Gracias. 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 Gracias.